1. Ofrendas de confesión y perdón. Levítico, capítulo 5. 2. Si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo y no lo hubiera denunciado, cargará su pecado. 3. O si alguien, sin darse cuenta, toca algo impuro, sea cadáver de bestia o animal doméstico, impuro o reptil, quedará impuro y culpable. 4. O si, sin darse cuenta, toca alguna inmundicia humana que pueda contaminarlo y si después llega a saberlo, queda culpable. 5. O si alguien, sin darse cuenta, jura hacer mal o bien como se suele jurar y después lo entiende, queda culpable. 6. El que peque en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó. 7. Y para expiar el pecado que ha cometido, traerá al Señor una cordera o una cabrita como ofrenda de expiación. 8. Y el sacerdote hará expiación por el pecado. 9. Si no tuviera suficiente para un cordero, traerá dos tórtolas o dos pichones, uno para expiación y el otro para holocausto. 9. Los traerá al sacerdote quien ofrecerá primero el que es para expiación. 10. Lo desnudcará sin separar su cabeza del cuello y con la sangre de la víctima rociará la pared del altar. 11. Y el resto de la sangre la exprimirá al pie del altar. Es expiación. 11. Y el otro lo ofrecerá como holocausto conforme al rito. 12. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y quedará perdonado. 12. Si no tuviera suficiente para dos tórtolas o dos pichones, el que pecó traerá por su ofrenda de expiación la décima parte de un hefa de flor de harina. 13. No pondrá sobre ella aceite ni incienso porque es expiación. 14. La traerá al sacerdote quien tomará de ella un puñado en memorial y lo quemará sobre las ofrendas abrazadas para el Señor. 15. Es expiación. El sacerdote lo expiará del pecado que cometió y quedará perdonado. 15. El sobrante será del sacerdote como la ofrenda de flor de harina. 16. El Señor dijo también a Moisés, 16. Cuando alguien sin darse cuenta peca en las cosas santas consagradas del Señor, 16. Traerá como sacrificio por su culpa un carnero sin defecto conforme a tu estimación, 16. En ciclos de plata, ciclos del santuario como ofrenda por el pecado. 17. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas y añadirá la quinta parte de su valor y lo dará al sacerdote, 17. Quien hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. 18. Finalmente, si una persona sin darse cuenta peca o comete algo prohibido por el mandamiento del Señor, 19. Será culpable y llevará su culpa. 19. Traerá al sacerdote por expiación, según tú lo estimes. 20. Un carnero sin defecto y el sacerdote expiará el pecado que cometió por ignorancia y quedará perdonado. 21. Es su sacrificio de reparación. 21. Era culpable ante el Señor. 19. Cada MAN 20. La Semana 21. Elō